Muñequitos y muñequitas hermosos, soy Carla Ruiz, aquí en nuestro día con los horóscopos, hoy jueves. Aries, te darán ganas de salir con los amigos a trasnochar y divertirte. Hay esperanza renovada y muchas ganas de vivir. Harás cosas locas como deportes arriesgados y tu personalidad florece. Estás calculador. Tauro, querrás hacer un viaje con amigos, sin pareja ni hijos, para despejarte y trasnochar a gusto. Tu alma te pide realización, haciendo lo que más te gusta, sin dejarlo para después. Empezarás a hacer tu cochinito para lograrlo. Géminis, te sentirás muy diferente y todos lo van a notar. Desde tu arreglo, ropa, forma de expresarte, pasatiempos y conducta en general. Se te quitó de encima una costra apretada que te estorbaba. Llega realización creativa y económica. Cáncer, tendrás muchas ganas de que tu hogar luzca lindo, con colores brillantes, frescos. Todo lo que sobra saldrá fuera de tu hogar para atraer la abundancia y la buena fortuna. Regresa la buena aventura y el amor de pareja. Leo, te levantarás más temprano y empezarás a estudiar o hacer ejercicio. Les hablarás a todas las personas con las que hay pendientes, tanto laborales y sociales, y descansará tu cabecita. Habrá que reconquistar a la pareja, ¿ok? Virgo, rescatas algo que se salió de control y lo regresas a su lugar magistralmente. Tendrás que descansar un par de semanas porque las faenas han sido agotadoras. No peligra tu zona de trabajo, así que ni te asustes. Libra, te darás cuenta muy claramente de tus mecanismos de defensa que antes estaban inconscientes. Ahora abrirás tus compuertas para que lleguen personas y pretendientes de todos tipos y sabores. Escorpión, encontrarás un trabajo muy a gusto que no te quitará ni tanto tiempo ni energía. Podrás conservar la labor que tienes ahora y así ganarás más dinerito. Encuentras nuevos mecanismos para mejorar la relación de pareja. Sagitario, respetarás las decisiones necias de otros porque no hay nada que puedas hacer para hacerlos cambiar de opinión. Te dedicarás a mejorar día a día y que cada quien se haga cargo de lo suyo y va a mejorar tu salud. Capricornio, ahora ya sin culpas te manejarás con mucha más libertad y encontrarás exactamente la tribu a la que perteneces y ahí embonarás a la perfección. Todo encaja como un rompecabezas magistral. Acuario, la insatisfacción en el amor viene de tu interior. Hace falta más contemplación de la belleza, de la naturaleza, del arte, de la cultura mística y la fe. Así no te vas a sentir solo, al contrario, estarás lleno de ti mismo. Pisis, puedes estar sentado en tus tesoros y creer que no tienes suficiente. Es decir, tienes todo, quizá la casa, el negocio, la profesión y no has sabido sacarle partido necesario para vivir de tus rentas. Así que aprende de negocios, yo creo que es lo mejor. Amorcitos, fue un placer estar con ustedes, su amiga Cala Ruiz, en nuestro día. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.